Cuando voy en la plaza en el aire lo veo venir y salto para cubrirme y me choca él cuando me desacomoda ya se ve que le pego o algo pero en un momento salto para volcarlo y ya le veo la decisión. ¿Te sorprendió la decisión? Si, porque me chocó, pensé que iba a correr por una sola y yo cuando lo veo lo miro y salto cuando me debo levanto el brazo para cubrirme. Es decir no fuiste a golpearme, no le pegaste. No, no, en ningún momento salgo. Me chocó, me desacomoda y decí que le debo pegar, no lo siento pero en un momento salgo. Willy, hasta la expulsión Quilmes era más. ¿Crees que eso condicionó totalmente el partido? Y sobre todo porque Vélez es un equipo con muy buen manejo de pelota. Si, seguro que después de la expulsión creo que estábamos ya faltando, había 19 minutos. Creo que Quilmes fue un poquito más, tuvimos situaciones de gol y la habíamos presionado bien y no me sorprendió en ningún momento. ¿Qué te dijo la metaboli en la jugada? ¿Cuándo vas a levantar y qué te piensas? Que te vas afuera y te digo ¿Por qué? No te dijo nada y te lo hicimos en medio de esa misma edad. Un poco, por cierto. La otra cosa no puedo hacer. Lo sentiste y lo viste y la pelota te aparecía atrás ¿no? No, cuando viene la pelota en el aire, miro la pelota y lo veo que me va a venir a chocar y me dice Levanto el brazo, nada más, pero para hacerlo de la pelota y cubrirlo.